Música, pero bolero. ¿Cómo? ¿Tú has bailado bolero? ¿Se fue atrás de unos boleros? De unos boleristas. O en este caso, unas boleristas maravillosas. ¿Tú has bailado bolero? Claro, obviamente. ¿Cómo se baila un buen bolero? ¿Pegadito o separadito? Pegadito. Pegadito, ok, muy bien. Bueno, cuéntame tú qué hizo Mauro Pierina. Mira, estuvo allí presente en un lugar fabuloso en nuestra ciudad como es Orinoco Grill y bueno, recordó esos tiempos de antes, no, esos tiempos de atrás. Se fue con muchos cantantes de música romántica, así para enamorarse. Y le descubrió muchas cosas porque es una noche que están haciendo, digamos, como una apertura para que el público vaya a este espacio y descubran entonces cómo es un buen bolero. Así que vamos a bailar pegadito con esta noche de boleros, de amor y recuerdos que ves en la brújula. Ahí está. Bien, en esta noche de boleros me encuentro a una hermosa animadora, además de locutora, como le es Antonio, la bienvenida a la brújula. Me imagino que estás enamorada, hay un guayabó cerca. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. ¿Cómo te parece esto de que hay una noche de boleros acá en Barquisimeto? Bueno, y aquí justamente para recordar que el amor es muy importante. Mira, el amor existe y el amor está en todas partes, no simplemente en una persona física. El amor es un lenguaje, así que una noche espectacular para compartir algo diferente. Mira, además que también, como pueden ver, Antonella siempre está muy linda, pero hoy está extra linda. Una vueltica, por favor. Ay, pero mírame esto, blanco pureza. Ahora cuéntame cómo te va justamente en la radio, que estás todas las tardes junto a Rudy Rodríguez en este espacio de radio. Bueno, la verdad es súper chévere estar con Rudy cada tarde, de lunes a viernes, una experiencia totalmente nueva. No nos imaginamos las dos estar juntas en la radio, pero estamos dando el 100%. Bueno, ahí las dos llegan al tiempo, hay una que llega tarde, una que de repente está hablando mientras que la otra opera, o indican siempre los dos al mismo tiempo. Bueno, las dos siempre estamos temprano, porque las dos estamos en el canal desde muy temprano, así que no hay puntualidad. Rudy es la que está operando, yo también aprendí, pero ella es como que la que toma el control en esos momentos. Qué bueno, excelente. Ahora, con esto de bolero, dime un bolero que te guste. Conchale, el chocolate bolero, no mentira. O eres del que eres puro reggaetón. No, mira, me gusta todo tipo de música, de verdad. Yo pienso que la música hay que disfrutarla en todos los géneros. Y un bolero, por supuesto, un día en la noche, espectacular. Claro, mira, más bien este bolerito aquí, con Antonella, en esta noche de romance en La Brújula. ¿Qué? ¿Qué? Con Carlos, bienvenido a La Brújula. Mira, me comentabas que te sientes muy contento de trabajar acá en Orinoco, ¿cierto? Sí, eso es verdad, pero debido a que Orinoco es uno de los sitios acá en Barquisimeto, debido a su seguridad, el estacionamiento propio, debido también a que la gente rumbe hasta la hora que ellos quieran. No es como otro sitio que los corren a tal hora. Aquí la gente se va a las 8 de la mañana, nos vamos de aquí ya de día. Y todo el mundo feliz. Y a nosotros con las horas se nos pasan volando. El gran feeling caribeño, así que chicos, bienvenidos a La Brújula. Siempre que venimos acá, Orinoco, nos encontramos ustedes y la gente siempre los recibe con mucho cariño, calentando motores con la buena música. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy nos sentimos maravillosamente bien, ya que estamos iniciando aquí las noches de bolero en Orinoco Grill. ¿Por qué? Con la música. ¿Y Lidia también hoy? Claro que sí. Qué bueno. Mira, ¿cómo te sientes de que todas las noches cuando estás acá en Orinoco siempre activas tu buena música y la gente se contenta con ustedes? Claro, todo bien, de maravilla, todo normal, qué bueno. Qué bueno. Ahora, ¿cuáles son las noches que ustedes normalmente se presentan acá en este local? Bueno, realmente nosotros estamos casi todos los días, de miércoles a domingo. Ok. Estamos haciendo los boleros, las baladas, música bailable, un poquito de cada cosa. Y hablando de boleros, ¿cuáles creen ustedes que serían esas tres canciones de boleros que no deben faltar en un repertorio? Por lo menos Madrigal, Motivo, es una canción muy conocida. Mira, para todas las damas que están viendo la brújula, ¿será que le puedes cantar un pedacito ahí de Madrigal, por ejemplo? ¿Cómo no? Estando contigo me olvido de todo y de mí, parece que todo lo tengo teniéndote a ti. ¿Qué mejor, reggaetón o bolerito? Bueno, nosotros, el reggaetón es una música que hay que respetarle, igualmente el bolero. Ajá. Si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Y en esta noche de boleros me encuentro nada más, sin nada menos que con Rocío Alvarado. Encantada, feliz, gracias por estar aquí. Y bueno, ahora con esta nueva etapa de bolerista en Orinoco Grill, viviéndola y pasándola riquísimo porque Orinoco Grill te hace sentir así, feliz y divino. Excelente, además que te hemos visto en diferentes concursos, en diferentes competencias de canto y ahora que estás entregada al bolero, ¿cómo decidiste dar ese paso? Sobre todo acá en Orinoco, que es una plataforma y un escenario bastante importante para los músicos actualmente que en Maquisimeto. Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona muy romántica, entonces esto de la balada, del bolero, me encanta, me fascina, siempre me ha gustado. De hecho, me caracterizo por escuchar pura música vieja, ni siquiera música nueva. Ya, perfecto. Y por supuesto que me entrego y es lo que quiero cantar siempre, me fascina. Y eso desde ese romántico también involucra que uno tenga como un guayabo eterno o algo así, ¿no? Sí, tú sabes que yo siempre digo, ¿quién está en guayabo que yo lo acompaño? O sea, yo sí, yo tengo un despecho perpetuo, un despecho que nunca se acaba. Ay, me imagino. Pero bueno, parte del sentimiento justamente en este tipo de cosas. Ahora, ¿cuáles son esas tres canciones que quizás nunca faltarán en tu repertorio de boleros? Marinero de Luces, Isabel Pantoja. Ajá. Huele a Peligro, de Miriam Hernández. Ok. Ya te olvidé, de Rocio Durcal. Mira, resulta que la segunda que mencionaste es una de las canciones preferidas de Pedro. ¿Será que le puedes cantar un pedacito y se la dedicas aquí en La Brújula? Claro que sí, Pedro, para ti, mi amor, con todo mi cariño. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. Huele a Peligro, hablar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos. Ya lo saben, si usted tiene un despecho eterno, si tiene un guayabo que está ahí detrás de usted, o sencillamente quiere enamorarse más, en estos jueves de romance lo van a encontrar. Véngase a Orinoco Grill todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Y aquí vamos a estar Lilian Ledesma y yo cantando para usted la canción que usted desea escuchar. ¡Qué maravilla! ¿Para seguirte cómo hacemos una red social? Claro, Rocio Alejandra Music en Instagram. No hay una frase de cariño para ti, todos me miran con desprecio, con rincón. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir. Sin duda alguna, una voz icónica acá en Barquisimeto. Lilian Ledesma, bienvenida a La Brújula, ¿cómo está? Muchas gracias, bueno, encantada de tenerlos hoy aquí en esta apertura de romances en Orinoco Grill, la cual nos dieron la oportunidad y, bueno, carta abierta para que hiciéramos de una noche algo especial con los boleros y volviéramos al romance y tratáramos que la gente venga y se mantenga en esa nota, no de rumba, sino otra vez eso bonito, de amor, de agarradita de mano. Bueno, nosotros nos encargaremos a medida que pasen la semana y hacer que eso suceda. Es correcto, de hacer que se atraigan las personas, las parejistas, que se abracen y demás. Bueno, además que justamente compartes con Rocío, que también tiene una voz maravillosa. Ella me comentaba que ella cuando escucha hace algún tiempo tu voz, te buscó hasta abajo de las piedras. Hasta mensajes de humo para que aparecieras, pero bueno, hasta que por fin dieron. Sí lo hizo, claro, ella se mete en mi canal y me deja una nota y resulta que, bueno, una vez, ella después me llamó por teléfono, mira, disculpa, yo vengo de un festival de boleros, pero yo estaba buscando en la red y te escribí y entonces me fui y, verdad, era ella. Bueno, desde esa vez, más nunca, no me la he quitado. Imagínate. No, no, no. Eso es lo bueno, que están haciendo un dúo. Están pasos que creen que somos madre e hija. Sí. A veces nos dicen, son hermanas. Y le digo, bueno, ya no optamos por decir nada, somos familia. Es capaz que te piden permiso los caballeros a echar a los perros a Rocío. Es capaz. Es capaz, es capaz. Mira, me preguntaba ella, ¿cuáles son las tres canciones a tu gusto que no pueden faltar en tu repertorio de música, en este caso, boleros? Bueno, ahorita me encanta, no discutamos, siempre me ha gustado y con esta versión que hizo Luis Miguel me fascinó más. Otro bolero que me encanta es Penumbras, de Sandro. Bueno, es que yo tengo demasiado. Un repertorio muy largo. Sí, pero a veces me dicen, ¿cuál me gusta, cuál me gusta? Todas. El que nunca me falta, Háblame, ese tema de Háblame, bueno, que son temas, se nos rompió el amor, que poco lo canto, pero me encanta cuando lo canto, verdad, me fascina. Qué llena. Ahora, ¿será que me puedes regalar un pedacito para los fanáticos que ven la brújula? Sobre todo uno muy especial. Rezo de que mi papá, Honorio Valor, te conoce toda la vida, es tu amigo y lo demás. ¿Cuál canción le dedicarías a mi papá? Ay, Pollo, ¿qué te puedo dedicar? Mira, Pollo, Bosca que te va a dedicar una canción bien chévere. No, y Carmen no se pone brava, Carmen. No, no se pone brava, al contrario, se contenta mucho. No, bueno, vamos a cantar. Cuando te haga falta una ilusión, Háblame, cuando sienta frío tu corazón, Háblame, que no habrá distancia en todo el mundo, que no alcance por ti, ni tendrá un rincón el mar profundo, que yo no encuentre por ti. Un beso. Qué maravilla, me parece un beso, además que tengo una voz espectacular. Rocío, ven acá. Aprovechando que están las dos junticas, ¿han practicado una canción juntas al mismo tiempo? ¿Será que me enamora aquí a la gente, sobre todo a Joey, que está aquí en la cámara? Bueno, vamos, claro que sí. Vamos con una que dice, el hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio e inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio.